Vamos a revisar el equipo, el MinDrain MR96A ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué funciones tiene? ¿Cómo se utiliza? 1. Aquí está sencillo, porque está para apagar, ¿cierto? Cuando yo quiero revisar informes, aquí, ¿está bien? Aquí están prueba por prueba, prueba por prueba, ¿está bien? Por ejemplo, en el día, lo ordena en función a un número El número que le hemos enseñado, por ejemplo, este 25 corresponde, si le vemos el resultado Corresponde a una prueba que decía 125 El resultado seguramente salió por debajo de la absorbancia 0 Y pues le ha puesto un asterisco, ¿está bien? Ya ¿Qué pasa si yo le pongo modificar? Voy a ponerle 0.20 Enter Vamos a ver si lo acepta, ¿ya? Cerrar Cerrar No, no lo acepta Pensé que era modificable el resultado, pero Se acaba para imprimir nada más O prácticamente, ¿no? Pero no tenemos papel Ya, o sea, se puede modificar de pronto ahí Cerrar ahí el libro O sea, que con esto se puede modificar el valor en función al criterio ¿Está bien? En este caso 0 Ya ahí uno puede imprimir, si desea imprimir, ¿no? Ya, eso ya está Ya Ahora, eso es en informes, ¿cierto? En registros es el equipo Cuando se apagó, cuando se encendió O sea, va guardando un registro En función a la fecha Ok Ya 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 tenemos estas tres Control de calidad es cuando uno va a correr control de calidad por cada prueba ¿Está bien? Hay multicontroles para estos también También hay Y aquí puedes correr tu control de calidad Revisar resultados Para revisar resultados, en este caso por test, por ejemplo Ya te sale el AFP Te sale toda la prueba que has corrido Pero en su... En placa completa Por ejemplo, aquí ponemos resultados Y miren, ¿ve? Ahí está, ¿ya? Entonces Aquí no se puede modificar nada Solo se modifica en informes, ¿ya? Aquí se observa, ¿no? Configuración de sistema Es para colocar el nombre del laboratorio Para enviar datos, para guardar A un USB O para hacer mantenimiento con una clave O para ver las pruebas que están aquí en lista Activas ¿Está bien? La hora, la fecha y todo ello Está El contraste y el brillo de la pantalla Ya Y acá también, ojo Esto no olvidar El diccionario En unidad Agregar las unidades Antes de ingresar una prueba Para que te pueda aceptar, ¿ya? Ahí No, añade nomás Y listo Añade una unidad Por ejemplo, yo voy a añadir Miligramos por decilitro O sea, ya está, ¿no? Ya está añadido Miligramos por decilitro, por ejemplo, ¿ya? Ok Ok Luego estábamos Ya hemos visto el informe Aquí se puede modificar Aquí no Aquí se ve Ya hemos visto toda esta parte Ahora En configuración del sistema Uno puede crear una prueba Creamos rápidamente uno Con añadir Por ejemplo Un PSA ¿Está bien? Que sea total Aquí le indicamos el reactivo Ok Y luego aquí El nombre completo También puede ser total Ok Los filtros siempre son los mismos Ya Cuatro centímetros Automáticamente va a salir, ¿no? El método, sí Cuantitativo Punto a punto Y aquí El número de estándares Que normalmente es un 6 Y aquí La unidad Que se puede utilizar Nanogramos por mililitro Por ejemplo Y los valores De los estándares El primero vale 0 El segundo Suele valer 5 Perdón 0.5 0.5 Ah no 0 primero 0 0 Luego 0.5 0.5 10 10 25 25 25 Y 40 O 40 100 Depende del ¿Cómo se llama? Del reactivo, ¿ya? Depende de la marca Pero esto Hay que agregar en función A lo que viene A lo que viene Y ahí se lo modifican Y los valores de referencia O en este caso 0.0 A 4 Puede ser 4 ¿Cierto? Ya está Y uno lo que hace aquí Es simplemente Grabar A la unidad Ya lo colocamos Porque cuando uno pone unidad No lo acepta Ok Ya está Ya se guardó Pero Se puede también modificar ¿No? No ponen modificar Y no será ¿Qué voy a modificar? De repente son los estándares A lo modifico Y lo pongo Ok ¿Está bien? Ya está Ahora Entonces ya sabemos Que esto es para configurar Las pruebas ¿Está bien? Para añadir Para borrar Para ver las curvas también Por ejemplo Yo quiero ver una curva El FSH Y ahí yo puedo ver Las curvas ¿No? ¿Qué tan coherentes Han salido? ¿Ya? Ok Ahora Para correr esa capa ¿Ya? Por ejemplo Vamos a correr un estradiol ¿Cierto? Ejecutamos Buscamos la prueba Marcamos estradiol Ok Le indicamos Este Donde están los Estándares En orden El primer estándar Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Y séptimo Luego Muestra si quieres Pero en este caso El tiempo de homogenización 10 1.10 Y el modo de homogenización ¿No? Si va a ser este Aquí El leve ¿Ya? Bajo Bajo Ajá Y luego Simplemente a iniciar Ya está Y esto se va a mover Va a homogenizar 10 segundos 10 segundos Y luego va a correr La prueba Una vez determinado Correr la prueba Va a salir los resultados Se va a poder observar Pero ahí las absorbancias Ya Error en calibración Hay que observar Ok Para correr El estradiol Entonces Entramos En ejecutar Añadimos Añadimos La prueba Estradiol Luego ponemos En Este Los estándares Indicamos donde está En el orden 1 2 3 4 5 6 7 Le damos un tiempo De homogenización Que es 10 segundos Luego En un tipo de movimiento Que sea leve Y luego Iniciamos Entonces Ahí vamos a ver Si la curva Ha sido correctamente Corrida Va a tener Una curva Que sea Bastante coherente Y aceptable En este caso Ya Hizo Su lectura Si no hay observación La curva va a ser aceptada Pero si hay observación No En este caso Al parecer No hay observación Ponemos Guardar Y todos los cálculos Lo va a sacar Con la última curva De manera tal que Si volvemos A correr la prueba Volvemos a correr la prueba Ok Ok Ya tenía que borrar Hay que borrar Primero la prueba Borramos Ahora si Configuramos La placa Decimos que es Estradiol Corremos todo Como muestra En el mismo orden Que estaba Y luego Iniciar Igual Homogeniza Y hace la lectura Y Aquí nos va a emitir Resultados Ya Ahora Por ejemplo Aquí Ya dio Los resultados Y aquí está Aquí viene el detalle Que pasa cuando se sale La linealidad ¿No? Por ejemplo Este El primero Su resultado Es cero Seguramente Seguramente Por algún puntito De más Superó Al cero Y no existen Resultados Menores a cero Por eso Es que le pone Asterisco Ya Y El resultado Que sigue Es veinte Salió veintidós Cien Ciento uno Dos cincuenta Dos cincuenta y dos Quinientos Quinientos seis Mil quinientos Mil quinientos Y este es tres mil Porque superó la absorbancia ¿Cómo se hace aquí? Aquí Porque estos son resultados Claro Entonces uno va Guarda Uno va a informes ¿Cierto? Donde dice Informes Vemos Lo que hemos Este Corrido Las últimas pruebas En función El día La hora El último Que hemos Corrido Debe ser Este acá El cincuenta y siete Le hacemos Un clic Luego Colocamos Resultado Y El clic Ahí Modificar Ahora ¿Qué resultado Es este de aquí? Que es el número Este El último Valor Del extraño Este es el que valía Tres mil Entonces ahí le colocamos El tres mil Que le corresponde O puede ser Tres mil dos Tres mil cinco También Pero va por ahí ¿No? Enter Y salimos Y ok Entonces esto ya lo tiene Emitido con un resultado Igualito El otro Este Valor Que era Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Este de aquí Que verificamos el resultado Y ahí Modificamos Por ejemplo Esto vale cero ¿No? Cero Ok Y ok Y ya lo coloca Dentro del valor De acuerdo a la validación Que le estamos haciendo ¿No? Y eso Quedaría Quedaría Ya listo Como para reporte O para imprimir O lo que sea ¿No? Entonces así se corre Así se calibra Así se utiliza el equipo ¿Ya? ¿No? 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 ¿No?